Las danzas urbanas, también llamadas street dance o danza callejera, son un conjunto de estilos de bailes creados en ambientes fuera de un estudio. Este género tuvo su auge a finales de la década de los 60 y principios de los 70 en diferentes partes del mundo, acompañado por el crecimiento de las discográficas y las telecomunicaciones. Las danzas urbanas provienen de diferentes partes y culturas del mundo, traspasando las fronteras físicas. Esto se debe gracias a internet, más puntualmente a las redes sociales. En la actualidad se bailan estilos específicos, fusionados u otros más comerciales. Y sus aficionados siguen en aumento, cada uno buscando un estilo que conecte más con su personalidad. Y ahora, Pipe Echeverría, una referente de las danzas urbanas en Argentina, nos cuenta su punto de vista de esta disciplina. Hay mucha gente que siempre me dice, si yo si hay que arrancar de chica, mirá, es recomendable arrancar de chiquita, pero por una cuestión de que vamos creciendo nuestros músculos, nuestro cuerpo crece, entonces acompañado del training de danza, obviamente siempre es mejor. Pero mirá, yo arranqué a los 20 años y sí, quizás la edad te corre un poquito, pero no es que sí o sí tenés que arrancar de chiquita, no hay una edad para mí, al contrario. Bueno, si es necesario tener otra base, aparte de lo que hago, sí, ayuda, ayuda muchísimo. Yo creo que todo, todo lo que es foundation, popping, locking, es necesario. Para mí hay que pasar por el foundation sí o sí. Siento que también te da una conciencia corporal que es necesario a la hora de tomar cualquier tipo de danza. Hoy en día, recontra, recomiendo, aparte de cualquier tipo de danza o lo que sea, entrenar aparte el físico por una cuestión de resistencia, si a veces empiezan a surgir problemas en los brazos, en los hombros, hay que reforzar. Hay que tomar clase, esto no es así fácil, hay que entrenar. Si te gusta, siempre y cuando vayas del lado de algo que te gusta y que te hace feliz, constancia, mucha constancia y entrenar. Hay muchas generaciones nuevas que quieren darlo todo, así que yo creo que va por ahí. Si tenés ganas de comenzar en este género de danza, te voy a dar unos tips para que tengas en cuenta. Si tenés la posibilidad, busca la ayuda de un profesional para sacarte cualquier tipo de duda y evitar alguna lesión. Ponete ropa cómoda y adecuada al estilo que vayas a realizar y no te olvides mantenerte hidratado. Tenete paciencia, tu cuerpo está aprendiendo cosas nuevas y con el tiempo se va a adaptar a los nuevos movimientos que va incorporando. La preparación física es un factor muy importante, ya que tu cuerpo necesita agilidad a la hora de moverse. Y por último, recordá tener una mente abierta y dispuesta a aprender cosas nuevas. Si te gustó este video, dale like, compartí y suscríbete.